¡No se recargan! Porque hoy Ubisoft, amigos y amigas, me ha dado la key de por fin el juego final de Rainbow Six Extraction Un juego que he probado desde literalmente que era una alfa Y vamos, he probado muchas versiones Y joder, he visto como el juego va mejorando poco a poco Creo que es un juego que por lo menos a mi me ilusiona muchísimo Y espero que os mole y que funcione bien en Youtube Y que os mole a vosotros verlo como a mi de jugarlo como tal, ¿no? La verdad que estoy super contento, tío, porque he podido jugar algo Ver como es el juego final Y la verdad que estoy super contento, super ilusionado, tío Porque es una completa locura, lo doy en serio, ¿eh? Os lo doy en serio, tío Es una completa locura, la verdad Eh, fíjate, justo me está hablando... Pero bueno, vamos a ver qué hacemos Vea, va ¡Jo! Vamos a aguantar, ¿vale? Me pillo un kai en esta partida, no sé por qué totalmente Pero bueno Ok Aguanta, amigo No, bro, ¿para qué piqueas? No entiendo ¿Bueno? Solo está vivo uno de los atacantes Ojo blanca, ¿sabes? ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Sí, señor! A ver, ¿qué tal? Me voy a ver guaso porque justo me he hablado de una persona y tal Así importante Porque es que, de verdad, no sabéis la ilusión que me hace, tío El juego y tal Me parece una completa locura Eh, sobre todo porque es un juego, tío Que, que para jugar con amigos Para jugar con colegas Para, para jugar, tío Para jugar en directo Para sacar mucho contenido Me parece un juego impresionante Me parece un juego que es la polla Y la verdad me flipa Es que es la polla, tío Es que voy a terminar de grabar este vídeo Fíjate que hoy quería grabar y tal Pero Voy a terminar de grabar este vídeo Y me voy a ir a jugar con un colega, tío Porque es que, te lo juro que En serio Me hace mucha ilusión Es un juego que me gusta mucho Es un juego que mola Es un juego que, 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 que tiene todo, tío Para pasárselo bien Para jugar Muy tranquilo con los colegas Es un juego totalmente diferente a Rebusage, tío Y me mola, tío Porque, joder Va a ser el juego perfecto en mi vida Literal Ese, eh Literalmente Rebusage Extraction Era el juego que me faltaba Para poder jugar todos los días algo Tranqui Con mis colegas, tío Te lo juro El juego para jugar típico por la noche Chill con los colegas Y pasar todo lo de puta madre Es que, literalmente, Rebusage Extraction, bro Es una locura De verdad lo digo, eh Es una auténtica locura, tío Y mola mucho De verdad Mola muchísimo, tío Y no sé A mí me hace muchísima ilusión el juego Me hace muchísima ilusión Todo lo que lo rodea Espero que sea un buen juego Espero que guste en YouTube Y que os mola a vosotros, tío Porque a mí me gusta mucho Y no me haría más feliz Que literalmente ver que a vosotros también os gusta Y que YouTube lo apoya Y que mola ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es que, literalmente Tendría dos contenidos para hacer Dos contenidos para hacer En un mismo canal De los dos juegos que más me gustan Ahora mismo en mi vida Que son Rebusage y Rebusage Extraction Entonces, literalmente, tío Me parece la polla la combinación La verdad Entonces, no sé, gente, qué deciros Sinceramente, es increíble Es increíble el juego A mí me gusta mucho Tampoco Es para saber lo que te quiero decir Pero, tío Me parece un juego que Yo necesitaba, la verdad Es un juego que yo necesitaba Sinceramente La verdad Bueno, vamos para atrás Porque tengo aquí A mis colegas Ya aguantando Chilindrina ¿Vale? ¿Te tiras tú para atrás, amigo? ¿Vale? ¿Ok? Bro En serio Queda un enemigo Me la pegó ¿Por qué piqueo, tío? No debería haber piqueado, gente Vamos a perder esta ronda Por completo Tantos imbéciles, tío No debería haberte piqueado, eh? Mala mía, la verdad Ha sido un fallo mío, sinceramente Ha sido un fallo mío, tío Pero bueno Me ha motivado, gente Le he pegado una buena hostia a la Jinji Y yo, tío Me la hago fácil, ¿no? Pero no Está muy bien cubierta Aparte, tío, el escudo ese Que literalmente le jode mucho Voy a aprovechar para contestar A una persona Y... Y le damos caña, tío No puede ser, tío Termino... Este... Gameplay Y... Jugamos Ehm... Que estoy... Jugando... Jugando... El 6 Normal Ehm... Vale Venga Vamos al lío, gente Vamos a terminar de... Vamos a finiquitar esta partida Vamos a acabarla Y vamos a ver qué podemos hacer, tú Venga Del tiri, tío Me apetece mucho jugar Lo hemos hecho Extraction, loco Me apetece mucho Me apetece muchísimo Literal, eh Ehm... Es que me... No sé, tío Tengo mucha cara, bro Es que es el juego que he necesitado en mi vida, tío Pues lo doy en serio Literal, eh Y es que encima, tío El juego va a ser... Va a salir gratis Realmente Porque el juego es gratis Realmente Literalmente va a... Va a salir el juego Para que vosotros os hagáis una idea Va a salir el juego el día 20 Y el 90% de la gente Literal Va a poder jugar gratis Porque es que tienes dos métodos Para jugar gratis a este juego Recordarlo El Budi Pass Que básicamente Para la gente que no sepa lo que es Aparte de que tenéis un vídeo específicamente Solo hablando de eso El Budi Pass Que literalmente es Bueno, no sé si el vídeo del Budi Pass Está público Creo que lo publico el día 13 Ah, bueno, sí Pues creo que sí Ya es público O el día 15 Creo... No sé cuándo lo publico Hoy mismo Aunque estoy grabando este vídeo Hoy es 14 No sé si lo tenéis público en el canal Igualmente ya habrá salido en pantalla Si es público Pero bueno Lo que os digo El Budi Pass Que básicamente El Budi Pass es que Si tú te compras el juego Eh... Da igual que edición sea Podéis invitar a dos amigos tuyos Da igual de la plataforma que sea Para jugar el juego Completamente gratis 14 días Pero es que aparte También puedes jugar al juego Completamente gratis Si tienes el Xbox El Xbox Eh... Game... Game Pass Tú Es una locura De verdad Es que tenéis todo Literalmente tenéis todas Las de jugar Este juego Completamente gratis Os lo doy en serio Vale ¿Vale? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Con tiras peñas Vale Vale Voy a chapar, ¿eh? Guau Guau Lo que me acaba de pasar no tiene ningún tipo de sentido A ver No puede ser Que casi un poco más se me lo cargo al pavo ¿Sabes? Literalmente, tío ¿Buena? ¿Se veis? Tres para los dos, ¿eh? ¿Buena? Falta uno más en túnel En azul, la tienen, ¿eh? Literalmente la tienen ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Venga, va! A ver si podemos ganar esta partida, tío A ver si podemos ganar esta partida Bastante, bastante bien, va Hemos hecho buena ronda ahí al caíz Con el caíz en la primera ronda lo hemos hecho Bastante, bastante bien, ¿eh? Le hemos pegado buen tirito ahí Al Sleech, me ha gustado, la verdad Ha sido, ha sido buena, hostia, sinceramente Perfecto, bueno Vamos al lío Gente, que nos pillamos, tío Nos podríamos pillar Un Blackbird, no estaría mal Pero con Blackbird jugué hace poco Nos podríamos pillar una Nomad, ¿eh? Nos pillamos una Nomad, gente Uf, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que voy a jugar con Nomad este game, ¿eh? Literalmente yo creo que sí, ¿eh? Sí, 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 sí Vamos a jugar con Nomad esta partida, gente 100% lo digo, ¿eh? Vamos a jugar con Nomad, vamos a ver qué podemos hacer Me he puesto la skin de Navidades Que está bastante, bastante guapa De galleta Está muy chula Y nada, gente Que eso, que estoy muy ilusionado Estoy súper contento, de verdad Me parece la polla que hayamos llegado a este punto De que literalmente Ubisoft me dé El juego completo antes de que salga, tío Literalmente cinco Seis días antes de que salga, tío Me parece una completa barbaridad Digamos, es que no No tiene ningún tipo de sentido ¿Sabes qué pelo diría a mí? Pero sí Sí, es la polla Es la polla, de verdad La sensación es increíble, tío Literal, ¿eh? La sensación es increíble, tío Y más increíble es Ver como amigos míos Le pagan Por hacer una promoción Que de hecho es lo que tienen que hacer las empresas Eh, le pagan a los creadores de contenido Por jugar a su juego Por, por, por enseñar cualquier cosa Y yo Lo hago en mi canal Literalmente completamente gratis ¿Sabes? Pero eso es normal, ¿no? Pero a lo que me refiero con eso Es que literalmente Quiero decir ¿Sabes? Hago todo, ¿sabes? Es que literalmente Reposite Extraction Voy a enseñar todo Bueno, ya lo dije en su momento Voy a ser la persona en España En YouTube Por supuesto Que más contenido ha dado al juego Y eso lo sigo manteniendo Por supuesto Pero literalmente es la polla ¿Sabes? Porque es que Todo me juego Es lo único que te pido Me das el juego Y yo ya hago todo lo demás ¿Sabes? Que por cierto Eso no quita que Que vea bien Que en este caso La empresa pues Pues pague, ¿no? Por supuesto A los creadores y tal ¿No? De hecho es lo que deben de hacer Wow Impresionante ahora Impresionante Nada, me he flipado un poco Me debería de Debería haber jugado ahí Con más calma Aunque es un 2 para 3 Se la pueden hacer ¿Lo has visto? Yo le puseaba al pavo La verdad ¿Es un master? Un trophy Un trophy En twitch Ah, no me escucha En esta cuenta creo Ay, que mala suerte A ver si sirve Una kill, tío Molaría Te va a pusear el pavo Eso es Vale agresivo Se te ha metido a la derecha Otra vez Bueno, lo tienen complicado Gente Lo tienen bastante Bastante complicado La verdad Veremos a ver Cómo lo hacen Veremos a ver Cómo lo hacen Sí, la verdad Que ZZ Un poco La verdad Que ZZ Un poco La verdad Que ZZ Un poco Sí que es Voy a Disputearle a twitch Esto Vamos Sofía Tú puedes Amigo Madre mía Ha gastado 300 balas Ahí bro No te puedo creer Es que sigue jugando En el mod Ahí Yo no entiendo Le das a 300 Es que Es una locura De verdad Es que Es una Completa locura Bro 200 balas Para no matar A un pavo Es la polla Esto Tío Qué locura No puede ser Tío 300 balas Para matar A una persona Y luego Lo peor Es que no lo mata ¿Sabes? Hostia Tiene que ser frustrante Eso ¿Verdad? Ojo Se la puede hacer ¿Vale? No es mala Es mala La conexión De sonido Que ha hecho No ha sido nada Mala Ha dejado Uno injure Lo va a pusiar Al de izquierda Ojo Se la hace Ay Qué pena Se cargaba Al mozzi Se la hacía Qué mala suerte Brother Hostia Lo ha hecho Muy bien Lo ha hecho Muy bien La verdad Qué mala suerte La ha dejado Injure Hostia Qué mala suerte Bueno pues nada Con qué personaje Estábamos Vamos a seguir jugando Con no más gente Vamos a seguir jugando Con no más Venga va Vamos a darle caña ¿Cómo empezamos En 2022 Ese chavales Joder Yo espero que viene Yo espero que viene La verdad Lo que llevo 2022 De estas dos semanas Estoy logrando Esto que me he dicho Antes el día 14 La verdad Que contento Feliz Al final Los vídeos Están yendo muy bien El canal Está yendo muy bien Estoy contento Va a empezar Va a empezar ya el año 7 En Rainbow Sheet Tocará que me avise Ubi Para que me enseñen todo Todo lo que va a traer el año Y tal Y va a empezar el año De Rainbow Sheet Como digo Un nuevo año Va a ser Rainbow Sheet Distraction Y espero que las dos cosas Funcionen bien Es que Si las dos cosas funcionan bien Es que no puede ser Mejor 2022 Vosotros os imagináis Que Bro Es que mira La ecuación Literalmente perfecta Sería Que en el año 7 El Rainbow Sheet Volviese A ser como antes A tener unos números Bien Normales ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo Volviese a tener Pues yo que sé Mis 2000 3000 Que yo Haga vídeos así Interesantes Como los tops Las guías Y me pillen Pues yo que sé 4000 5000 visitas Que Vuelva a estar O ser Mejor dicho El Air Force 6 Un buen juego Y que aparte El Rainbow Sheet Extraction Le guste mucho a la gente Esa sería La ecuación perfecta Literalmente No podría ser Persona más feliz Si esas dos cosas Se cumplen Si el Air Force 6 Remonta algo En este año 7 Y aparte Rainbow Sheet Extraction Acaba siendo un buen juego Que lo es Pero sobre todo Acaba gustando a la gente Tío De verdad No podía tener Mejor año que ese Mejor comienzo de año Os lo digo en serio Literalmente Sería la polla Pero bueno Veremos a ver que tal Trabajar Todo lo vas a trabajar Así que Todo lo que sea Por ¿Vana? Solo queda un enemigo Un poco que yo sé lo que veo Lo que pasa Lo madre que me parió Los tres a pipa La entrada más surrealista Nos da La victoria Y básicamente Bueno Tranquilamente La partida No me lo podría creer Hostia puta Gente La madre que me parió Vaya entrada Hemos hecho ¿Eh? Como me he comido Al smoke Tú La polla Tú Me has salido De puta madre Tío El guamai no se esperaba Lógicamente Que iba a estar tan cerca Hostia Que entrada Acabamos de hacer Gente Hostia puta Que buena Tío Vaya sacada La verdad Vaya sacada Tío Vaya puta sacada Amigos Hostia Tío Esta jugada Literalmente Nos ha dado La victoria De la partida Que no hablemos Todavía más De la cuenta Que podemos perderla Es una rueda Muy importante Pero hay que ganar esta Hay que finiquitar Esta partida ya ¿Eh gente? Literalmente Se han quedado Tiesos Se han quedado Boca abiertos De literalmente Como le hemos entrado Rápidamente A lo que es el punto Ya está ¿Sabes? Ahora toca Finalizar el game Literalmente Vamos allá Venga De hecho Es que aparte De estar grabando Este vídeo Bueno Ha sido una locura Gente Cuando estaba descargando Rebusage Extraction Mi cabeza Literalmente Estaba pensando Solamente En que vídeo En que vídeos Puedo sacar Una vez que esté Dentro del juego Bueno pues En esos 10 minutos De descarga Creo que han sido Literalmente He sacado Como 4 4 vídeos Para hacer 3 o 4 vídeos Para hacer Os lo juro Ya he grabado Uno Y nada Tío Súper contento Tío Súper contento Con todo Por como es mi vida Y por todo La verdad Espero que vaya mejor Poco a poco Y ya está Eso ya Se dirá Pero bueno Gente Podríamos poseer Por Podríamos poseer Por lo que Esto es lo grande Porque si poseamos Todos por ahí Nos van a joder Vivos Porque ahora Van a estar 100% Cubriendo todo eso Vale Tenemos a una persona Aquí Tenemos a varios De hecho No Dios Quería hacer otra vez La entrada Pero es que Me quería ir para abajo Porque el Bill me iba a bajar Tío Bill is up Be careful Twitch Twitch amiga Ay Dios mío Se ha ido ya Me cago en tu puta madre Se ha ido al pasillo Hostia Esta ruonda se pierde Esta ruonda se pierde Gente Os lo digo ya Bro Pero pues sale Se está recargando Esta ruonda se pierde Esta partida va a ser larga La madre que me parió Los días Me equipos son un poco malos Hostia puta Me pasa por hablar Más de la cuenta Tío Joder macho Vaya tela Tío Vaya tela Gente Ay nos vamos a defensa Dime que si tío Quiero jugar un poquito En defensa Seguimos en ataque Seguimos en ataque Amigos Seguimos en ataque Tío Gente Vamos a seguir jugando Un poco con Con nomadua Seguimos en ataque Tío Que pereza Que pereza Ataque Que puta pereza Ataque Gente Hostia puta Loco Que puta Pereza Ataque Bro Literalmente Tío Que puta pereza Brother No tiene ningún tipo De sentido La verdad No tiene ningún tipo De sentido La verdad Gente Ganaremos esto Pues está complicado Sinceramente Está bastante Bastante difícil La verdad Estoy a puta Tío Esa cuenda Era para ganarla Loco Vaya tela Tío Pero bueno Aparte El billy Estaba jugando Como muy Muy tranquilo No No sé Super grande La verdad Pero va a instalar La arriba Exactamente Van a estar en la zona de arriba Amigos Amigos Bienvenidos A un nuevo vídeo Van a estar en la zona de arriba Así que bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues no lo sé La verdad Podríamos ir directamente Por principal Por abajo Y meterlas ahí Un push Interesante El Kazkan Está colocando Kazkan Ha colocado Un Kazkan Ahí ¿Vale? Podríamos entrar Por ahora Mira lo tenemos Por ahí Vale No me vas a colocar También el Kazkan ¿Dónde te vas? Uy Uy No se ha subido 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 El rollo Vale Eso se ha subido Eso ¿Ha puesto Kazkan? No Vale Armería no está Perfecto Bueno Esa era Vamos a abrir Mira Os damos Eso ¿Vale? Tengo uno pegado Me ha pushado Me ha pushado Me ha pushado Fuck bro Literalmente me ha pushado El pavo Buena Nice Buena 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 Cuatro A tres Va Buena Buena Me ha gustado La verdad Me ha gustado No lo han hecho mal Con el tema de los escudos Ya sabéis que los escudos En la parte de arriba Son muy puñeteros La verdad Pero bueno Nos hemos conseguido llevar Una kill rápida El Kazkan Nosotros también Del pavo que estaba ahí Jugando a Eresivo Así que bastante Bastante Vamos a ir para La zona de niños Es que viene a ir Ok Perfecto Pues vamos a cerrar La partida Chavales Que os parece Si la cerramos Con el que Bueno Con la que Lo hemos comenzado Que es En este caso Kaiz Adiós amigas Vamos a ver Que pasa Me gustaría Ganar este game Me gustaría Bastante ganar Este game Me parece Una partida Bastante especial La verdad Muy guapa Muy interesante Donde hemos hablado Sobre muchas cosas Sobre todo Mi ilusión Por Rainbow Six Extraction Ya sabéis Que muchas veces Que yo en los gameplays Pues bueno Aparte de hablar De lo que es el juego Y tal También os hablo De cosas mías Que me han hecho Mucha ilusión Que sobre todo Pues puedo Conseguir Que os entretengan Y tal Que no estén Tan relacionadas A lo que es Rainbow Six Extraction Aunque en este caso Con Rainbow Six Extraction Vamos a ver la ciudad Con Rainbow Six Extraction Así que oye No está nada mal Pero perfecto Ahora Yo no puedo estar Más encantado Ahora mismo Por como estoy Literal No puedo estar Más encantado Me encanta mi vida Ahora mismo La verdad Podría ser mucho mejor Si Podría ser mucho mejor Siempre 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 voy a decir Que mi vida Puede ser mejor Pero bueno No me quejo De la que tengo La verdad No me quejo Estoy muy feliz Por como Yo que sé Por como la llevo A día de hoy La verdad Y por todo lo que consigo Por mi mismo Sabes lo que te quiero decir Me parece la polla Sabes Dentro de unos años Pues tendré otra mentalidad Y a lo mejor Pues esta vida Que tengo ahora No me No me No me convence En todo Pero de momento Tío Me parece la polla Ahora Te lo digo en serio Me parece La absoluta polla Pero bueno Gente Vamos a dejar De hablar De mi puta vida Que yo sé Que me interesa mucho Y vamos a darle Cañado El video Uy Ten mi lagrito Amigo Malo Voy a preparar El peludo Ok Puedo entrar Para abajo Apple Madre Piña Exactamente Bala On check Atención El enemigo ha encontrado Vigente Silt Está detrás Del escudo Dentro No me lo puedo creer Gente Que se vaya a complicar Esto No me lo podría Llegar a creer ¡Bajo! Gente Espero que os haya gustado Esta partida Un placer Como siempre Este video También Like Suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias Por estar ahí Primeros Con el conde drácula Ahí lo tenemos Gente Un placer Adiós Casi se nos complica La partida La madre Que me parió Nos vemos Adiós Adiós Chao Chao